y comenzamos con la periodontitis y nos acompaña David Marín, él es odontólogo, especialista en periodoncia, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias, Juan Pablo, Manuela, buenos días. Para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes y agradecerles principalmente por la invitación de venir a compartir acá un poco de conocimiento. Muy bien, David, ahorita estábamos conversando y lo dijimos al inicio del programa que todo lo que termina en itis es inflamación, ¿cierto? Una periodontitis, ¿qué es y a quién le da? ¿A quién le puede dar? Ok, ¿a quién le puede dar? A cualquiera. ¿Y qué es la periodontitis? La periodontitis es ese proceso inflamatorio que se da en los tejidos de soporte de los dientes. Sí. Muchos pacientes no lo saben, pero la periodoncia es esa área de la odontología que se encarga de todo lo que rodea y soporta el diente, huesos, encía, el ligamento que lo sostiene y la enfermedad periodontal o periodontitis como tal es ese proceso inflamatorio que va a tener muchos factores asociados, principalmente los microorganismos, la biopelícula, es el principal factor que también va a estar influenciado, sí, por la edad, procesos inflamatorios, por alteraciones hormonales como el estrés, el embarazo, una mala higiene oral, una mala alimentación, son muchos de los factores que nos van a generar mayor inflamación y sobre todo pues como ese deterioro de esos tejidos que se va a transformar en pérdida del soporte porque pues perdemos altura del hueso, perdemos altura de la encía y eso va a generar otros problemas como pérdida de dientes, movilidad en los dientes, sangrado, entonces esa es la importancia de la enfermedad periodontal. ¿Por qué es tan grave? ¿Y por qué tenemos que tener tanto cuidado? Porque es una enfermedad que no duele y por eso es que los pacientes llegan a nosotros un poco tarde y es, doctor, es que ya llegué porque se me están moviendo los dientes pero a mí nunca me dolieron, claro, es una enfermedad inflamatoria, es silenciosa, es crónica y tristemente digamos que no tiene cura, tiene tratamiento pero no podemos decir que tenga una cura. ¿Cómo empiezo, doc, a darme, ya que nos mencionas que no genera dolor, ¿qué tipo de revisiones o de acciones puedo empezar yo a ejecutar como para empezar a controlar y evitar una periodontitis? El principal signo del que tenemos que estar pendientes es el sangrado, porque digamos que esto es un proceso que no es de la noche a la mañana nos dio periodontitis, digamos que empezamos con un estadio de gingivitis, la gingivitis es solo inflamación de la encía y cómo se manifiesta en la boca y cómo los pacientes se dan cuenta cuando sangran, que doctor, me cepillo los dientes y me sangra, me paso la cea dental y veo sangre en la cea dental, ese es un signo indicativo. Pero pregunta, a eso, ahí te interrumpo y es listo, yo me hago con la cea dental y puede que en una partecita me sangre, porque pronto me hice, pues duro, o es que por allí empieza o tienen que sangrar todos o cómo funciona eso, porque puede, ¿cómo diferencia uno entre una herida y un inicio de periodontitis? Puede estar localizado o generalizado, no es simplemente, como les digo, lo principal es la presencia de microorganismos y de biopelícula, entonces hay zonas que de pronto no nos cepillamos igual de bien que en las otras y empieza una enfermedad periodontal, una gingivitis localizada, entonces ahí, desde que haya sangrado es porque hay inflamación, y si hay inflamación es el inicio de una enfermedad periodontal, entonces siempre ante un signo de sangrado tenemos que acudir. Lo mejor siempre va a ser la prevención, siempre va a estar pendientes a un inicio temprano de la enfermedad, porque si dejamos que avance como tal a una periodontitis ya es más difícil de manejar. Pregunta, David, me perdonan la ignorancia, pero siempre tuve como esta duda y es, ¿las encías se cepillan? Sí, realmente ese es uno de los principales fallos que tienen los pacientes y es, ¿cómo nos estamos cepillando? Porque tenemos la costumbre de cepillar, cepillamos el diente, pero realmente la zona crítica que debemos limpiar es esa zona donde se unen el diente y la encía. ¿Por qué? Porque ahí anatómicamente tenemos algo que se llama surco gingival y ahí es donde se acumulan los microorganismos. Entonces, si no limpiamos esa zona, si no hacemos un correcto... Pero se hace por el lado del cepillito normal. Con el cepillo normal. El cepillo tiene que quedar la mitad del cepillo en diente y la otra mitad del cepillo en encía. ¿Ah, sí? Para que esas cerdas del cepillo entren en ese surco y remuevan los microorganismos que tenemos ahí. También va a depender del cepillo que uno escoja porque es que la encía es insensible. ¿Qué pasa? Muchas veces y tenemos la costumbre de que si me cepillo duro me cepillo mejor. No. Realmente un cepillado traumático también puede generar problemas de retracción de las encías y todo. Nosotros como periodoncistas, como odontólogos, siempre vamos a recomendar una correcta técnica de cepillado con un cepillo suave. No tiene que ser un cepillo duro que uno sienta como si fuera alambre. No, un cepillado duro no significa un correcto cepillado. Es más, en la forma en cómo me cepillo que con qué me estoy cepillando. Algunas veces un odontólogo me compartió como la diferencia entre los cepillos y yo la entendí porque me encantaba el cepillo duro porque yo sentía como que raspa, como que hace fuerza. pero si tomamos dos escobas, la escoba suavecita y la escoba dura con cual uno barre mejor, con cual quitamos todas las pelusitas de la casa, con la suavecita. Pues quienes barremos, pues quienes barremos. Así no lo crean en la casa, yo barro. Entonces, ahí uno ve como la diferencia porque la dura, claro, hace mucha fuerza pero quedan pelusas. Pero el suavecito, el cepillito, quita como todo. Muy bien, línea telefónica 604-268-6030 para que se comuniquen con nosotros si tiene alguna pregunta sobre este tema que estamos abordando el día de hoy en mi parque, tu casa o tiene alguna curiosidad con esto porque apenas está empezando o está sintiendo que tiene este tipo de síntomas, pues es el momento para que usted llame y haga la pregunta. Hagamos un ejercicio, entonces yo marco 604-268-6030. ¿Con quién hablamos? Sí, mira, hablas con Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, bienvenido a mi parque tu casa, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. Yo tengo una duda para el invitado, para el odontólogo. Sí, claro, él te está escuchando. Ah, bueno, doctor, primero felicitarlos a todos por el programa y a usted, doctor, pues por este tema tan importante y quería preguntarle, los dientes se reemplazan pero la periodontitis puede causar un daño en la encía donde ya la deteriore completamente y hay reemplazo. Muy bien, listo Juan Pablo, qué bueno tu pregunta, como siempre todas son sumamente importantes y el doctor en este momento, el odontólogo en este momento nos va a contestar. Juan Pablo, muchas gracias por tu pregunta y sí, la verdad, llegamos, llevamos a casos extremos donde hemos perdido los dientes hace muchos años y el hueso, el hueso es como, se atrofia al no usarlo, los dientes generan estímulo en el hueso y por eso se mantiene, al no usarlo pues se atrofia y se pierde. Si llegamos, doctor, perdí los dientes hace 20 años y hacemos exámenes, diagnósticos y encontramos que no tenemos hueso suficiente, ya tenemos también terapias, digamos, reconstructivas, injertos de hueso, colocación de implantes para recuperar dientes, entonces, sí tenemos oportunidad de recuperar esos dientes perdidos, pero digamos, como les dije ahorita, siempre lo primero va a ser la prevención, siempre va a ser lo mejor los dientes naturales y cuidarlos porque pues es lo primordial. Muy bien, ¿se vio el ejemplo de la llamada? ¿Vio? Claro que sí, Claudia Pineda, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenos días, me ha ido muy bien. Qué rico. He tenido un poquito de gripe, pero bueno, no más. Tranquila, Claudita. ¿Ya te hiciste la prueba COVID? Sí, y es negativa y estamos bien. Ah, no, pero una gripita pues hay que cuidarse, tomar vitamina C, estar juiciositas. Pero Claudia, di por favor, banano. Banano. ¿Cómo, cómo? Dinos la palabra banano. El banano, yo como mucho. Pero, ¿sí? No está grave la gripa, no está grave la... El banano es el indicativo de cómo... No, pero tu gripa está leve porque el banano no se le notó tan nasal. Muy bien, ¿qué pregunta tienes con qué nos quieres acompañar el día de hoy en mi parque, tu casa? Sí, para preguntarle al doctor. Adelante. Adelante, Claudia. A ver, ¿por qué razón? O sea, lo que yo más quería, lo que yo más adoraba eran mis dientes, me los cuidaba, me los organizaba como fuese, pero en esta época de un momento a otro, doctor, tengo 51 años y como a los 48, no sé, tuve un problema que se me cayeron tres dientes, o sea, la muela al lado del... Se cayeron tres. Sí. Y nunca supe el por qué, ni nunca me han dicho el por qué razón. O sea, lo que yo más cuidaba era eso, pero enseguida se me cayeron esos tres dientes y yo nunca supe por qué, o sea, no sé si fue falta de vitamina. ¿Y se te cayeron solitos? Me da miedo, me da miedo que de pronto se cayera en los otros y no tenga ni siquiera idea por qué. Muy bien, Claudita, muchísimas gracias. Claudia, ¿y se te cayeron solitos o el odontólogo te lo sacó? No, no, no. Solitos. Simplemente se cayeron y me dijeron hasta luego y nunca supe el por qué, o sea, fue al lado de la parte derecha de mi boca y se cayó uno al otro día a los otros dos y nunca supe el por qué y a mí me asustó mucho esto y no supe por qué, O sea, los dientes son continuos, o sea, en el mismo lado y se cayeron así. Muy bien, Claudia, recuerda pues que para hacer contestarte mejor, más extensoria que conocer todo el caso, pero yo sé que en este momento todavía nos podría decir un supuesto de lo que tú acabas de compartir. Listo, muchas gracias por contar tu historia, es supremamente válido, a todos los invitamos a que sigan llamando 604-268-6030. Bueno, con respecto a la pregunta de Claudia, pues como tú le dijiste, necesitamos como unas ayudas completas para poder llegar a la conclusión de qué fue lo que pasó, pero estuvimos pasando por un periodo de estrés todos, por lo que vivimos en pandemia, el encierro, todo, y el estrés genera inflamación general y eso disparó muchos picos de enfermedad periodontal en nuestros pacientes. Pudo haber sido un caso localizado de en esa zona, no sé, tenía más acúmulo de placa que en el resto de dientes, se disparó por alteraciones hormonales por estrés y se reunieron todos los factores para que se diera esa inflamación y ese deterioro tan rápido en el caso pues de nuestra paciente. Muy bien. La pregunta de Claudia me da pie a mí otra pregunta que siempre la he tenido como ahí latente y es la edad influye en que a uno se le caigan solitos los dientes, así como a uno se le cae el pelo se le pueden caer a uno los dientes. La edad por sí sola no, a ver, la edad sí es un determinante y el paso de la edad genera deterioro en el organismo y es normal en todo el organismo, ¿qué pasa? Que no es el factor único para que pase, yo tengo pacientes de 80, 87, 90 años con sus dientecitos completos porque siempre han tenido una buena salud y una buena higiene. ¿Qué pasa? Que si combinamos una edad avanzada con una higiene oral pobre, una mala alimentación, enfermedades como diabetes, enfermedades cardíacas, todo esto influye en el paso pues como de en la evolución de la enfermedad periodontal, pero la edad por sí sola no. Muy bien. Ha sido muy enfático con el tema de la prevención, ¿cierto? Entonces, vamos a desarrollar esa prevención, o sea, cada paso que debemos de tener desde, digamos, Juanpa tiene dos chiquitos, entonces, ¿cómo enseñar a los chiquitos para que desde temprana edad sepan cómo hacerlo? Pero si ya usted en este momento nos está viendo sin importar su edad, iniciar con estos buenos hábitos. Sí, lo primero desde desde la desde la autohigiene pues es un buen cepillado, un correcto cepillado, tres veces al día, la sed dental, ojalá tres veces al día, sabemos que muy pocos pacientes lo hacen, mínimo una vez la sed dental al día. Y la consulta con el odontólogo es indispensable, por más bien que te sientas es importantísimo ir siquiera dos veces al año, una revisión no quita más de media hora en tu día a día y te van a decir listo, estás bien, nos vemos en seis meses. Una limpieza hecha por profesionales siempre va a ser mucho mejor que la que nosotros hacemos en nuestra casa, entonces importantísimo empezar siempre, estar en consulta constante cada seis meses, por más de que doctor me cepillo y no me sangra, me pasa, no importa, ve a consulta porque pues hay lugares a los que no llegamos con la misma facilidad que en otros, entonces siempre importantísimo consultar a tiempo y nada, la higiene desde la casa, cepillado tres veces al día y bien juiciosos con él. Bien, doctor David, un mensaje a nuestros televidentes, algo que desde tu experiencia les quieras dejar hoy para que les quede ahí clarito todo este mensaje en cuanto a la prevención y acción en cuanto a nuestros dientes. No, pues que siempre va a ser mucho mejor cuidarnos nosotros mismos, el paciente ya llega a la consulta con temor, con miedo, doctor, perdí dientes, pero siempre va a ser mejor cuidarnos nosotros, siempre va a ser más económico cuidarnos desde un inicio y prevenir, siempre es mejor prevenir que curar. Total. Entonces, meternos en la cabeza de que si me cepillo bien los dientes va a ser mejor a futuro. Muy bien, perfecto, redes sociales si te queremos seguir, si queremos pedirte una cita, si queremos saber más de este tema, ¿dónde lo podemos hacer? Mi Instagram es profesional, es perio.davidmarin y el del consultorio es de Dental Office 617, cualquier cosa por ahí tenemos las consultas, las citas, llámanos bien la cita, estamos en la Torre Médica de Sao Pablo consultorio 617 y ya eso sería todo. Perfecto. ¿Aprendió? Claro que sí, aprendí. Lo quiero ver ahorita, vea, chiqui, 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 para que sepa. David, muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa, siempre bienvenido para que nos quieras compartir más información, todo el tema educativo que tenemos que seguir diciendo a las personas desde ya todo el tema preventivo y dejar ese miedo que le tenemos al odontólogo, entonces que sea un llamado para todos, los adultos, para los pequeños, para todos, ser más conscientes de eso. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Así es.